Yo soy sonero y no lo niego, le canto al trabajo y al amor, le canto al trabajador Que hace posible mi canto, que hoy disfruta y goza tanto, lleno de dicha y amor Yo soy sonero y no lo niego, le canto al trabajo y al amor, le canto al trabajador Que hace posible mi canto, que hoy disfruta y goza tanto, lleno de dicha y amor Sonero y ya lo ves, no lo niego, de la perna de los mares, por interés Desde aquí se alegrará al mundo entero, demostrando que la salsa si es de aquí Sonero y ya lo ves, no lo niego, de la perna de los mares, por interés Desde aquí se alegrará al mundo entero, demostrando que la salsa si es de aquí Dame esa mano mi hermano y canta conmigo este son de alegría Son que llena de alegría, a todo el pueblo latino Sonero soy y no te miento, cuando te canto mi sentimiento Sonero soy y no te miento, cuando te canto mi sentimiento Sonero soy y no te miento, cuando te canto mi sentimiento Oiga y con el permiso de alegría, oiga y con el permiso de Ribera Oiga y con el permiso de Ribera, oiga y con el permiso de Ribera Celiciano, Santiago y entremera, yo también tengo mi moña Le canto el son a mi manera Sonero soy y no te miento, cuando te canto mi sentimiento Ay, de mi patria, ay, de mi patria he visto canto Ay, de mi patria he visto canto, que inspirado en su belleza Con mucha delicadeza, señores de son yo le canto Sonero soy y no te miento, cuando te canto mi sentimiento Óyeme y dame esa mano, mi jakita he visto canto Owen y con el permiso de alegría, oiga y con el permiso de Ribera Sonero soy y no te miento, cuando te canto mi sentimiento Sé que de Borinquenpella grandes soneros han salido y hoy somos dos escogidos para cantarle a ella. Sonero soy y no te miento cuando te canto mi sentimiento. Sonero soy y no te miento cuando te canto mi sentimiento. Sonero soy y no te miento cuando te canto mi sentimiento. Sonero soy y no te miento cuando te canto mi sentimiento. Sonero soy y no te miento cuando te canto mi sentimiento. Oye, cuando tengo un rato libre es con un alegre canto y un mensaje voy llevando de muchísimo calibre. Sonero soy y no te miento cuando te canto mi sentimiento. Con homenaje a los toneros.